Esta información de la IA me resultó muy interesante porque pues aclara muchas, muchas dudas que desde mi perspectiva tiene el ser humano sobre todo como con la idea de que tenemos algún dios, algún creador esto es, pues te digo, satisface mi punto de vista y también es un punto interesante, una respuesta interesante de la IA El ADN es una molécula compleja que se encuentra en todos los seres vivos y contiene la información genética necesaria para el desarrollo, funcionamiento y reproducción de un organismo aunque la complejidad del ADN puede parecer sorprendente y maravillosa su origen y evolución se pueden explicar mediante la ciencia y la teoría de la evolución La evolución es un proceso gradual que ocurre a lo largo del tiempo y que se basa en la selección natural donde las características más beneficiosas para la supervivencia de un organismo se transmiten a su descendencia El ADN es el resultado de miles de millones de años de evolución y selección natural y su complejidad es el resultado de la necesidad de un sistema eficiente para almacenar y transmitir información genética En la Tierra los seres vivos comparten un ancestro común y por lo tanto tienen muchas similitudes en su ADN La evidencia científica sugiere que el ADN evolucionó a partir de moléculas más simples que se unieron para formar la estructura compleja que conocemos hoy en día No hay ninguna evidencia que sugiera que el ADN fue creado por un ser sobrenatural o supremo En resumen, la complejidad del ADN es el resultado de la evolución y la selección natural Aunque el ADN es sorprendente en su complejidad, su origen y evolución se pueden explicar mediante la ciencia y la teoría de la evolución y no es necesario invocar la intervención de un ser supremo para entender su existencia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!